Años, meses, días, noches frías de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, no lo puedo retener Desesperado, asustado, no busco pero el amor desesperado Es que escapa otra vez Lluvia, asfalto, luces, autos, gente de cartón Todo el mundo busca y pocos hallan el amor Ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser Se trata de mi temor, no quiero volverte a ver Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado que se escapa otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado que se escapa otra vez Quiero tomar el rumbo equivocado Porque diablos debo seguir Desesperado, asustado, por ese amor que confunde a mi corazón Desesperado, asustado, asustado, soy presa de mi temor De mis fracasos, de mi pasado Asustado, asustado, cada vez que te siento mía Me siento realizado Asustado, asustado, desde tanto tiempo Necesito de haberme buscado Desesperado, asustado, asustado, la vez de una vez Dicen se ama en la vida Desesperado, asustado, asustado, y hoy se me escapa de mis manos Se vaporiza Desesperado, asustado, envuelto en cuerpos bellos Sin amor se deservicia Desesperado, asustado, por ese dilema de mi vida Desesperado, asustado, asustado, y hoy se me escapa de mis manos Desesperado, asustado, días, ocho en veces Donde está mi vida Desesperado, asustado Quiero tenerte de una vez Desesperado, asustado Yo sigo caminando Siempre voy pensando que estoy Desesperado, asustado Oye, yo estoy enamorado Desesperado, asustado Dale, 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 dale Desesperado, asustado, yo quiero que tú me quieras, como yo te quiero Desesperado, asustado, me muero por tu cariño, yo lo sé Desesperado, asustado, yo quiero que tú me quieras como yo te quiero Y a noches dicen yo me vuelvo Estoy desesperado Soy alzado Loco por tu amor